Vamos a empacar la orden de una clienta que me ha comprado nueve veces. Siempre pide órdenes enormes. Primero voy a ponerle los sellos a las cajas. Ordenar cajas con tu propio logotipo tiene un costo bastante alto. Cuando yo abrí mi negocio, primero decidí comprar un sello con mi logotipo, que me costó más o menos 12 o 20 dólares, y así poder estampar mis cajas con el logotipo. En el futuro quizás sí invertiré en cajas que ya tengan mi logotipo. Pero de momento, mientras crecemos, esto es una excelente opción. Esta chica siempre me pide muchísimos rollitos de fresa. Esta semana pidió nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. También le voy a mandar unos dulces extra. Rollitos de mango con chamoy. Un vasito pica fresa también. Un mazapán. Unos picaguates. Unas picagomendas. Y unas picagomitas. Voy a escribir una notita de agradecimiento. Aquí está. La tarjetita arriba. Lo cerramos. Lo voy a pesar para poder imprimir la etiqueta. Pesa un poquito más de tres libras. Imprimimos la etiqueta. Costó siete dólares y doce centavos. Y listo. Se lo dice.